¡Vamos, vamos! ¡Vamos Néstor! Hay algo dentro de ti, Juana ¡Echalo pa' fuera! Gritaro, 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 de tu fruta fuerte y claro Libre soy, libre soy, libre soy, soy dueña de mi vida y tiempo ¡Revélate! Contra la represión de tu corazón, cuerpo y opinión ¡Libérate! Tú tienes el control, mujer libre estoy, de mente y corazón ¡Revélate! Contra la represión de tu corazón, cuerpo y opinión ¡Libérate! Tú tienes el control, mujer libre estoy, de mente y corazón ¡Ay, qué rico! ¡Revélate! Contra la represión de tu corazón, cuerpo y opinión ¡Libérate! Tú tienes el control, mujer libre estoy, de mente y corazón Suavecito ¡Carnavalito! ¡Ey, ey! 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 ¡Y, ey! ¡Ey, ey! ¡La mujer es en la calle! ¿Cuánto falta para que termine?